Deshacerte millonario, abriendo sobres virtuales chicos, visita FIFA Jackpot Hay un montón de variedad de sobres, con iconos asegurados, IF asegurados, carnaval asegurados Espectacular, no olvides aplicar el código Kiki para un descuentazo, brutal, no hay fallo En la descripción tienes el enlace a la web, FIFA Jackpot, tu web de sobres virtuales ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo video del canal! ¿Qué tenemos hoy? El mejor jugador SBC, el mejor SBC que han sacado a lo largo del FIFA ¿Y por qué? Dime Kiki, explícanos por qué este es el mejor SBC, te lo explico fácil y sencillo Este SBC tiene ahora mismo un precio de 63.700 monedas Piden tan solo una plantilla de 84 con un jugador de la temporada Que seguramente tienes ahí en el club arrumbado, que ni te acordabas que lo tenías Con una gran media, 88, 89, 90, 90 y algo que no lo vas a utilizar Porque dices, ¿yo para qué voy a utilizar a este? Si no compenetra con nada Pues lo metes en una esquinita de la plantilla y conforma tu plantilla para tener este espectacular jugador Porque ojalá lo hubieran sacado a lo primero del FIFA porque ¡Qué espectáculo de jugador! Si la semana pasada, perdón, hace un par de días dije, este es mi equipo definitivo Me sacan este SBC y tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, es SBC obligatorio Bien, ya estoy viendo ahí mi equipo Bien, la semana pasada, o sea, hace un par de días tenía a Bernardo Silva y a Johan Cruyff arriba Pero él acusa a cambiar de Johan Cruyff Seguramente lo venda porque no soy, tengo, soy culullo, mal asiento Y siempre estoy andando por bando jugador, aunque ya el FIFA está acabando Por eso digo que ojalá, ojalá hubiera salido este jugador antes Pero no ha salido, así que si no ha salido, pues bueno, nos aguantamos Porque claro, se acaba de retirar, acaba de anunciar que se ha retirado Y le acabo de sacar una carta espectacular Todos saben de quién estoy hablando Pero antes os voy a pedir un like en este vídeo Que un buen comentario ayuda muchísimo Sobre todo la campanita del verano Activarla para que notifiquen siempre que el Kiki suba vídeo Ahora que el verano llega, voy a subir vídeo fresquito He quedado ya con Abu el miércoles para grabar algo guapo Así que bueno, sin motivación chicos Se viene, ahí está, le damos a buscar Ponemos aquí carta especial Le damos a buscar y que tenemos, que tenemos Ahí, ahí el niño, el niño Torres Que espectáculo de jugador chicos 5 partidos, 8 goles, 3 asistencias Es una pasada de verdad Es que para lo que vale Que ahora mismo cuesta 63.700 monedas Ya os digo, piden una plantilla con un equipo de la, un jugador de la temporada Y os lleváis esta cartaza Que además de estar, de estar guapísima Porque está guapísima Tiene un 24 de ritmo 95 de tiro 83 de pase 95 de regate 89 de físico Un jugador, un delantero corpulento Alto Con 4 de pierna mala Lo que le falla La filigrana Vale, la filigrana Si es cierto que le falla Pero además es español Podéis compenetrar con cualquier equipo Que haya españoles Es espectacular Si tenéis iconos Como yo Pues nada Como al pelo Fijaros que números chicos 99 de salto 79 de resistencia Aquí cogea un poquito Vale 95 de fuerza Esto es muy importante La recibida 82 Anticipación 91 Control de balón 98 Regates 99 Presión de juego 88 Pase corto 92 Efecto 93 Para el tiro de calidad Potencia de tiro 99 Definición 93 Posición de ataque 98 Velocidad 97 Aceleración 88 Ya le diréis Kiki Ponnos esos golitos Que han marcado Con Fernando Torres Queremos verlos Pues vamos allá Vamos a verlo Pues bien Ahí vamos a ver el primer gol Ahí está su portero Falla Es Alisson Ahí está ¿Quién? ¿Quién? Wignaldo ¿Para quién? Para Torres ¿Qué? ¿Cómo le viene? Ara Con la derecha Para adentro Golito de Fernando Era el primer gol Que marcaba Fernando Ahí está Todavía con la emoción Con el ansia No le había puesto su Su número que es el 9 Le había dejado con el 8 Porque iría a probarlo Ya de Jazz Incluso Joan Crick Que siempre le pongo el 14 Ahí está ¿Balón para quién? Joan Crick Ah, loco para Navas Navas Y fijaros Que bien se mete al primer palo Porque de cabeza va bastante bien Y marca Ahí ya con su dorsal Número 9 Con su número Espectacular De El niño Torres El niño Será más o menos de mi edad Así que bueno Me considero también como él Un niño Ahí está El niño de YouTube Pues bien Kevin la pone Navas al primer palo Y que bien Anticipa Fernando Torres Para ese remate Certero Siguiente gol Vamos perdiendo 2-4 Chicos A ver A ver Ahí está Petit ¿Para quién? ¿Para Cris? ¿Para Torres? Eh, que bien se va de Van Dijk Que ese Van Dijk Era el de 96 Que bien se va de Van Dijk Y este jugador Me mandó a callar con el 2-4 Me hizo un Te callas Te callas Tranquilo Tranquilo Yo le dije bueno 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 Ahí está Que bien se va de Van Dijk Y que bien culmina Con el gol Tiro raso Ahí 3-4 Pero es que iba a pasar esto En el minuto 93 Balón para Petit Petit para Torres Torres para Crepo Crepo para Tor Y con la zurda Puf Madre mía Esto se me inició la ocasión De mandar a callar Ahí es cierto que fue un poco troll No suelo ser troll Pero es que este usuario Este rival Me estaba ahí Mandando a callar Un calma calma Yo diría Pero bueno Pero bueno Un respeto Un respeto loco Pues nada Le empate Con ese golazo de Torres Que marcó en el partido 3 goles Un hat-trip Y fue un gol con la izquierda Un gol con la derecha Y un gol de cabeza Así que bueno Que más podemos pedirle a Torres Vamos a ver Porque también Torres Sabe asistir dentro del área Vamos a verlo chicos Ahí está Balón para Petit Petit para Torres Torres que bien Amaga ahí en el área Y se la da Al Ronaldinho Gaucho Que marca el gol El empate a uno Si no me equivoco También sabe asistir Nueva jugadita Vamos a ver Ahí está El rechazo ¿A quién le cae? A Navas Navas para Torres Que como le viene No se lo piensa Y manda El balón Al fondo De las mallas Quinto gol de Torres Que estamos viendo En este video Fijaros Si ahí está Pero Bandai Por Dios Hijo mío La verdad Que el FIFA En este caso Está fatal Y pudo marcar más Porque fijaros Este gol Chicos Fijaros Este gol Que casi marca Y que bien Que bien La pieza Con que velocidad Quería ponernos Esta jugada Para que vierais Lo ágil Que es Fernando Torres En el juego Ya habéis visto Lo bueno que es Torres Y lo bien que queda En mi plantilla Y ahora Para los que habéis quedado Hasta el final Vamos a abrir El SBC este De África Que había Que es un troll Es un troll SBC Porque en el Foodbeam Ponía que costaba Unas 40 50.000 60.000 Y luego También estás Haciendo Y te cuesta La vida Pero bueno Da un sobre de 100.000 Que vamos a abrirlo Ya Gracias Torres De verdad Todavía está El SBC de Torres Si tenéis la oportunidad De hacerlo Hacerlo Porque os viene Muy bien Ya si no Es compenetra De primeras Haciendo un camino Al minuto 1 O directamente De revulsivo Chicos De verdad Os vais A alegrar muchísimo Y bien Primer sobre Sobre De oro Junvo Pero vamos a ver Estas obras Que tenemos por aquí Y ya cerramos El vídeo No creo que salga Realmente nada Ni que me alegre Porque salga algo Es cierto que todavía No me ha salido Ningún icono A lo largo De toda la historia Del FIFA Ningún icono Es así No sé por qué Pero a mí todavía No me ha salido Ningún icono Y tengo pues La esperanza De que me salga Algún icono Antes de que acabe Este FIFA Vale Pero bueno Seguimos Ahí está Sobre de jugadores De oro premium Abrimos Aquí tres jugadores De oro premium O tres jugadores Perdón De oro único Y no camina Y también No camina Y Vanela No padre Así que saltamos Chicos Creo que es Del país De seco De bosnia Si no me equivoco Ahí está Begovic Bosnia Y este Godina Begovic Que el año pasado Y a un chetazo Que flipas Y este fuera Lo descartamos Del tirón Bien Sobre Jumbo de jugador Lo único Esto lo dejamos Para el final Sobre jugador De electro premium Aquí hay 12 jugadores A ver que sale No camina tampoco Lo saltamos Lo saltamos Madre mía En la B Entonces lo he abierto Para completar un poco El vídeo Que no fuera solo La presentación del niño Aunque también lo merecía Porque es espectacular Ya os digo Si todavía estáis a tiempo De haceros ese jugador ¿Vale? Voy a abrir este Sobre pequeño De jugadores Electro únicos A ver A ver si nos despidimos Con algún caminante Tampoco Panel Tampoco Saltamos del tirón ¿Has visto De la bandera argentina Por ahí? Y a ver Que ha salido Rubri Jerónimo Rubri Y Brooks Pues lo mandamos A vender Que igual se vende ¿Vale? Ya para lo que queda De FIFA Ya os digo Queda muy poquito Sobre pequeño De mezcla De jugadores Top Abrimos también A ver El jugador Top Que habla este Sobre A ver No hay nada Loco No hay nada Ahí Ni panela Fuera Saltamos Ey Bueno Ey Bien podría haber sido Sané Porque creo que es del mismo país ¿No? Si no me equivoco Ahí está Ey Senegal Pero no Es Nia Ya vi Sané Habría caminado Sobre de mezcla De jugadores Únicos Me habéis dicho Que en este FUT Champions Van a salir En jugadores rojos También Tots Yo no lo creo Porque bueno A ver Panel Francia MCO Marsella Bueno ¿Quién? Ay Paget Medias 84 Están carísimas Ahora las medias Las medias de 84 Están carísimas Han subido un montón Guardamos este sobre Y nos quedamos con el sobre Jumbo De jugadores únicos Sobre de 100.000 Lo que os digo Chicos Me habéis dicho Que Me dijisteis Cuando subí el equipo Definitivo Que los sobres De jugadores Player Pick De FUT Champions Iban a dar rojos No lo he jugado Este FUT Champions Pero Mi amigo Carlos Tuvo un poquito De tiempo para mí Y me metió En oro 3 Así que Les lo agradezco Y el jueves Tendréis recompensas Bien Chicos No creo que me alegre Aunque salga caminante Porque ya la artuda Que sale el FIFA Poco vamos a alegrarnos A no ser Que sea un icono Vale Abrimos No va ni a caminar Ya te lo digo No camina Es que No camina No camina Madre mía Pero uno Es un IF Ojo IF Nigeria DC ETO No ETO Era camerunés Vale Tranquilos James James Media 77 Madre mía Es una locura Esto loco Bueno Dos IF Sobrazo De Best Pack Te pongo en el título De Best Pack Madre mía Nos ha salido Yuda Bao Y Hane Kepa Y bueno Todo esto lo guardamos Chicos Y este Pues nada Ahí Y nada Definitivamente Pues ya habéis visto Ni un caminante Nada punible Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Que todavía Estáis a tiempo De haceros a ese Fernando Torres Hacerlo ya Porque os vais a alegrar Porque es una auténtica Calidad Ya os digo El mejor SBC El mejor jugador SBC Que ha sacado FIFA Por calidad Precio Y por media Y rendimiento En el campo Un saludo Si os quiere Y hasta la próxima Chao BABY ¡Suscríbete al canal!